Frente a las cámaras del amigo Servando les presentamos La IMB, corridos solicitados, como Panchita Redondo Y la plebada bélica viejo y dice Del nuevo rango y la nueva camada La camisa la cargo amacizada Soy joven pero tengo la experiencia Y la confianza me la dio la empresa A los patrones yo le agradezco Por su amistad de hace tiempo Yo soy el chore pa' que se ubiquen En el brillo solo me llevo Con trece años ya andaba al tiro Que anda haciendo aquí ese niño El tiempo me puso bien curtido En la guerra las pruebas las dimos Empecherado y con un equipo Me metí haciéndole ruido El cochinero que había en el pueblo A balas solo barrimos Música Música Lleno de orgullo yo les presumo Al jefe Iván no igual a ninguno La IMB así le apodaron Y ahorita se las voy descifrando La mera verga pa' que lo sepan Mi respeto pa' los chapos Porque el apoyo que me brindaron Nunca voy a defraudarlo Música Música Es un filón de gente que traigo Los mini milos cargan volando Cuernos de disco abastecido Y el M16 entubado Y me presento Yo traigo el mando Me navego en el dorado Aquí es su casa Pero un buen rollo Porque en mal rollo es remango Música Me ven paseando en buenos carros Rondando la plebita por los ranchos Y aprovecho para saludar Al chivo y al pato son mis hermanos Y si me atengo es porque respondo Y el güerito sabe de eso Y pa'l barbón Pa' lo que ordene Pa' lo que venga le atoro Hay un amigo que mucho precio El 19 le han apodado Compa Nini sabe que lo estimo Con usted pa' lo que mande archivaldo Y uniendo fuerzas A que andaremos Para lo que se le ofrezca Recuerden chore Así me apodan Milieta para la empresa Música Y esto es palamera verga Por ahí quedo con mucho gusto